¡Hey! 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 ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Se han venido a Moniverso, estoy en un nuevo video y hoy, amigos, como ya vieron en el título pues ahorita vamos a estar aquí, estamos aquí en las motos como pueden ver, la racita que nos acompaña a lo que yo posto la racita, ahí llega ¡Ah! Toda la raza prendida Amigos, pues vamos a construir aquí como que una rampita, amigos o sea, venemos aquí, amigos, y lo utilizamos como pista es un terreno abandonado y pues aquí es donde venemos a usar las motos vamos a correrlas, a hacer tiempos, a dar vueltas aquí venemos a hacer nuestro despapaya, amigos y ahorita lo que queremos hacer, amigos, es construir una rampita, amigos vamos a poner un puñito de tierra, de hecho aquí trajimos las palas aquí trajimos las palas y todo el rollo ahorita, amigos, y ahorita vamos a empezar a saltarla un ratillo vamos a estar saltándola y pues quédense hasta el final de este video yo digo que se va a poner bueno, amigos ahorita les sigo comentando ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ahí va diciembre la rampilla no está muy alta, amigos, como pueden ver no está muy alta, pero pues ahí vamos a hacer los brinquitos y conforme vayamos agarrando experiencia, amigos más y más pero pues ahí va diciendo, ahí va diciendo, amigos ahorita vamos a grabar unos videos, amigos ahorita vamos a grabar unos videos saltando saltando la rampa ¡Ah, está muy empinada! es que te dije, está muy empinada está como que así, y luego para arriba ¡Sí! ahí va, ahí va, ahí va Amigos, ahí va el intento 2 ya está más remasterizada ya está remasterizada es que la primera vez estaba el borde muy feo, amigos no sé si alcanzaron la acción y ahora es rampa 1.2 ¡Ah, la onda! ¡Ah, la onda! ¡Ah, la onda! ¡Ah, ya no, 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 no! ¡Ah, la onda! ¿Qué es eso? ¡Tengo que aromar! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!